I do love you, but it's... You know me yosef, a donde le damos carnal? Vámonos para el barrio carnal, vamos a tirar el pinche sur, a representar la clica, vamos a ponerle partida, a la raza. Yo te amo, te amo, te amo. Levado mi baño con orgullo y corazón, sangre mexicana, el azul es mi color. Canto para el sur, los firmes soldados, en calles y pinta siempre estamos controlando. De Guadalajara hasta la Florida, puro pelo loco, puro crazy homicida, sangre de guerreros, aztecas mexicanos. Mi piel es morena, soy un sueño soldado, todos pa' delante, en guerra aferrados. Dejamos tirados los contrarios bien coeteados, nada nos da miedo, bien listos pa' la misión. Saca la escopeta triste, yo traigo el fogón. Somos decididos, en la calle hemos crecido, entre criminales, puro loco bien maldito. Somos los soldados, locos mexicanos, estamos unidos y todos bien acoplados. México, Califas, también la Florida, puro cholo loco que dice tres el que rifa. Saludo la raza, loca mexicana, para los sureños que están pagando con cana. Muchos de por vida, saludo y respeto, siempre controlamos, somos los locos sureños. En la noche suenan por las calles los balazos, quedan por las calles los contrarios bien tirados. Firme puro sur, orgullo y respeto, somos los soldados mexicanos sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos, unos en prisión, otros por el guero. Firme puro sur, orgullo y respeto, somos los soldados mexicanos sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos, unos en prisión, otros por el guero. Sousa, Sousa, Motherfuck, The On The Side. Triunfa, Stonker, Bonafide, Easter, Bonafide. Magnum, Homicide, Hades, Gratida, Suleño, Fire Up The Leño. Pero tú lo mero, manejando por el guero. Zona de pandilla, no hay cobardía. 9WM, es tu pesadilla. Ra, cae de rodilla. El yo si lo borrifa, Polonia Santa Chila. Enemigas gritan, cuando miran rica. Le palman y esquila, dándonos esquina. Boom, bang, bang, with the skinners. Be fast. When the automatic click back, click back. This motherfuckers take back, sit back. México a Florida, Suleño por vida, Nicaragua nida. Mi bandera es muy azul, pa' que reconozcan que yo tiro sur. De costa a costa, pura vida loca. Como cosas nuestras explotan las bombas. Orgullo y respeto, internacional para todo pandillero que rifa el azul. El paño azul, pelón y tatú con tremenda actitud. Sureña minado con la 22. Norcaca preparen su propio ataúd. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Firme puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Déjenme les cuento lo que hacemos en el barrio. Aquí en Colorado, buscarle vas a diario. Desde los 13 años, I've always been a man. Es poquito a poquito, gente es quién es a quién es. No te preguntes, let me give you an introduction. La baby smiley, una soldada lista for destruction. Ay, como yo no me importa con quién estés. Te rezo, te escupo, te muerto, desees de ahí, uno, tres. La primera pendeja que se enfrenta, desaparece. No es un secreto, aquí rifas un 13. We control us rolling with all these pelones. Leaving these chavalas en casquete y en los panchones. Pelo largo, arracado, cortes and dickies. Spitting these bullets, that's all these trapetas de seas. This is how we put it down from Juanatos to Colorado. De agua, circo, los vecinos, los manos, los manos a todos al lado. Firme, puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados, mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Firme, puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados, mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Firme, puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados, mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión, otros por el guero. Firme, puro sur, orgullo y respeto. Somos los soldados, mexican sureños. Siempre bien unidos, todos siempre puestos. Unos en prisión.